Como en poesía, la dimensión de la cita es sobrenomal. Está deshumanizada. Y quizás por eso tú dices que hay diferencia entre vivirla, caminarla y tener la experiencia de Internet. Son totalmente distintas. Uno es un acercamiento casi médico, quirúrgico, completamente estético. Es una visión que de alguna manera te explica cómo se ha desarrollado anárquicamente, y luego vivirla también transmite lo que has visto de una manera quirúrgica. Lo transmite, pero aportándote otra es más sensación. Sí, 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 sí. Pero en ese caso había un dinamismo que todavía tenía que ver con el mito del hombre de la velocidad. Era todavía, en cualquier modo, el ojo humano que corre la velocidad en la velocidad. En vez, la idea de Google probablemente es aún más astral. Es una visión casi de ingeniero, de la NASA, de espía. O sea, tú te sientes espía, te sientes cartógrafo. No cartografías tu turismo o cartografías tu mundo sin tener otra información que no sea la vida. A lo mejor está congelada desde hace tres años. Es todo muy peligrante. Es un poco peligrante, pero bueno, no deja de darte una información. A mí me parece muy interesante rotar 90 grados en la intervención urbana. Lo más que es, incluso, la más es que también es muchísimo más fácil a veces intervenir a azoteas, vivadas, y ahí, y comprobar una suerte de mosaico, de mosaico cenital, que puede ser incluso hasta ilegal, pero que el impacto visual es, en la vida diaria es menor. pero sin embargo el impacto visual de manera espía es acojonante, es brutal, acojonante haces eso. Y me recuerda también a las experiencias de encuentro de imágenes, incluso antiguas, como ahora me viene a la mente las pistas de nacionalización de Nazca, de Perú. Y que se ha encontrado en el siglo XX, un aviador que lo encontró de casualidad. Incluso también, a raíz de esa misma idea, han empezado a surgir estas manchas en los campos, primero empezaron en los campos de C.E.A., de Inglaterra, en fin, estas cosas que no se engloban dentro del estritar, ni del lanar, ni de nada en concreto, pero sin embargo ocurren, suceden de forma como hongos, como un fundi global. Y esa es la idea que me atrae, de vivir las ciudades e intervenirlas de alguna manera inocua, inocua desde el punto de vista a sobre la guerra. En la que me trae, en la que me trae, en la que me trae. Más miedo de jose en Brasilo, pero no se sabe si no se los bajos y de la verdad. Tiene que hacer la primera persona que te 맞ue, pero la verdad es que todo es muy bien, y todo es muy bien, y todo eso es muy bien. Y todo es mucho bien. Amén. Amén al aplausos en la marca de Cristo, Gracias por ver el video.